En Oaxaca, pues vaya tema, diría el dicho también en Oaxaca hace viento, no solamente en Guerrero. Allá el grupo de estudios sobre la mujer, Rosario Castellanos, denunció las intenciones del partido Morena para avalar la precandidatura de políticos con señalamientos de agresión sexual, misoginia y violencia. La presión social y la difusión de estas denuncias en medios de comunicación y en redes sociales llevó a que Humberto Santos Ramírez renunciara a sus aspiraciones políticas como candidato a la diputación local por el Distrito Electoral 10, Mije Choapam, de Oaxaca, por el partido Morena. Y es que este personaje, Humberto Santos Ramírez, es el presunto responsable de haber creado un chat a través de WhatsApp, un chat de contenido sexual llamado Sierra Triple X, en el que se habrían compartido fotografías y videos de mujeres indígenas oaxaqueñas. Humberto Santos Ramírez es profesor, originario de Santiago Zacatepec, y en redes sociales es conocido con el mote de Beto Zacate. Desde el marzo pasado lo denunciaron, mujeres oaxaqueñas. El ex precandidato ahora, porque ya dijo que no va a competir, de Morena, fue denunciado por mujeres quienes afirman que los contenidos de Sierra Triple X, su chat grupal en WhatsApp, se difunden fotografías íntimas de mujeres mijes. Este caso, del chat Sierra Triple X, ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, desde el año pasado, en contra de un funcionario público del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Rolando Vázquez Pérez, quien es directamente acusado por una mujer de haber distribuido, sin su consentimiento, imágenes de ella en este grupo. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas destituyó a Rolando Vázquez Pérez. Sin embargo, Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, dijo que en el entendido de que son gente de Oaxaca y de la sierra, son ciudadanos libres, y como cualquier ciudadano, tienen derechos a tener sus grupos de WhatsApp. Entonces, ¿cuál sería el problema? Diría Adelfo Regino, ¿no? Fíjense nada más. Lo bueno es que es un hombre muy cercano a los intereses indígenas, caray. Bueno, por supuesto, esto ha caído muy mal en algunos sectores femeninos allá en Oaxaca, quienes dicen es otra vez el muy lamentable discurso oficial de normalizar que circule pornografía ilegal de forma cotidiana, sin el consentimiento de las mujeres, independientemente de que cualquier persona sea libre de circular en sus redes sociales lo que quiera. Pero evidentemente no puede hacerlo con las imágenes, con las fotografías de la intimidad de las mujeres. Bueno, no es el único caso. El aspirante del partido Morena a la presidencia municipal de Santa María Shadani, Osiris Jiménez Mata, también está siendo señalado por contar con una violencia, una denuncia por violencia intrafamiliar, interpuesta por su esposa, quien además solicitó formalmente una orden de restricción. Así que en Oaxaca, pues otra vez, otra vez la lentitud de las autoridades, la lentitud de la fiscalía, hasta que esto se visibiliza y se les convierte en un escándalo, viene la instrucción de atenderlo de inmediato, de sacar ese expediente que ha sido enterrado ahí debajo de 200 expedientes más por lo mismo, para darle celeridad. Así andan en Guerrero, así andamos en todo el país, lamentablemente, no solamente con estos casos, evidentemente, con todo. Ese sistema de procuración de justicia, lento. El caldo de cultivo perfecto para la impunidad, no hay duda.